Es prácticamente un sueño cumplido para mi mamá. Mi abuela ya no está, pero yo sé que está orgullosa de mí igual. Un sueño muy grande, es algo que yo no me imaginé que iba a poder cumplir. No me imaginé que iba a participar en un evento de esta magnitud. Está inspirado en la cestería de los indígenas. También está inspirado en la sustentabilidad, porque en mi diseño yo realicé teñido artesanal. Con cáscara de cebolla y urucu. Mi sueño es tener mi propio taller y ser una marca reconocida. Uno cuando se esfuerza siempre llega más lejos de lo que espera.